A la locomotora le encanta. Elige tu locomotora. Gordon. Hacia la derecha lleva hasta... Muelle Brendam. Hacia la izquierda lleva hasta... La central vaporosa de Sodor. La central vaporosa está justo delante. ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Por todos los pistones! ¡Bien hecho! Enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa. ¡Bien hecho! Toca en los lugares en los que quieras pasar el aerosol. ¡Que no se te olvide ninguno! A las locomotoras les encantan las carreras. Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera. Toca lo más rápido que puedas. ¡Tu locomotora se ha divertido mucho! ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Genial! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth. La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Así se hace! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Bien hecho! ¡Oh no! Algunos cerdos se han alejado de la granja. ¿Puedes arrastrarlos de nuevo a la pocilga? ¡Bien hecho! ¡Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar! Elige una dirección. Hacia adelante lleva hasta... Los acantilados rocosos. Hacia la derecha lleva hasta... La gran estación Waterton. Nos acercamos a la gran estación Waterton. ¡Hacia la izquierda! ¡Hacia la montaña acuática! Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Cáspita! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente Hacia la izquierda lleva hasta la gran... Nos acercamos a la gran estación Waterton Parece que algo bloquea las vías Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino ¡Excelente! ¡Por todos los pistones! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Caray! Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Así se hace! ¡Rayos y centellas! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Perfecto! Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora ¡Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡A tu locomotora le encantaría el máeme! ¡A tu locomotora ha sido crank! ¡A tu locomotora le encantaría el mismo trabajo a tu locomotora! ¡A nailedétait специlectamente el trabajo de una hoobra! ¡Es difícil de hacer! Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora Y a colocar las entregas especiales en el barco Acciona la manivela para subir y bajar las entregas ¡Perfecto! ¡Así se hace! Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar ¡Suscríbete! 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 ¡Arrastralos y ¡perfecto! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.